...bueno señores, vamos a grabar aquí esta partida... ...acaban de empezar primera mano aquí... ...una pista un poco rara, muy lisa, muy dura... ...tira Valenciano... ...el cebolito no se ve muy bien... ...sí... ...si no le doy yo color... ...ahora... 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 ...bueno cantadme la jugada que habéis hecho por favor... ...Valenciano... ...tres puntitos el equipo de Valenciano y colorín... ...ahí no se ve muy bien... ...ahí no se ve muy bien... ...ahí sí... ...ahí sí... ...hay que fijarse... ...yo meto... ...por lo menos yo meto en refija... ...está bien... ...si ponen uno rojo sería mejor... ...sí... ...unos rocitos... ...látigo... ...un bolito rojo no tienes para dejárselos... ...es la casa... ...Valenciano no te lleva un bolito rojo... ...¿eh? ...un bolito rojo para que se vea mejor... ...ponlo, ponlo... ...es que elige el nuevo verde... ...es que eso... ...el amarillo con la tierra... ...en... ...gay... ...el verde de gay... ...o de gay... ...ahora, ahora, 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 ahora sí... ...ok... ...no, porque a mí me gusta la gente que está mirando la partida... ...que vea el bolito... ...oh... ...oh... ...el valenciano le ha cogido el truco aquí a esta pista... ...se ve que juega aquí más de una vez... ...eh... ...los niños no les gusta la pista esta... ...bueno, vamos a ver... ...van perdiendo los niños tres... ...los juveniles, tercero... ...saca el bolo, muy bien... ...ahora los tenemos de cara... ...mira los espectadores que tenemos aquí... ...mira la grada que tengo... ...je... ...el amigo Barrú y el amigo látigo... ...je... ...señores, estoy grabando aquí... ...en el Polideportivo Virgen del Carmen... ...de Alicante... ...Jay Petanca grabando a sueldo base... ...el canal más visto en España a sueldo base... ...eh... ...hombre... ...Jay Petanca Enrique Morente... ...hombre, el más visto en España, eh... ...no hay otro a sueldo base... ...un Paz Faller... ...ahora sí, Paz está bien... ...Ismael... ...Ismael Sencianer... ...y Eusebio... ...Eusebio... ...Salgado... ...tiene un nombre bonito, hombre... ...Ismael... ...los niños no les gusta la pista... ...eh... ...vamos a ver esta... ...vamos a ver esta pista... ...la habéis elegido... ...os tocaba la pista... ...has elegido tú... ...a los niños no les gusta la pista, eh... ...no, no, no... ...alte ha gustado, si yo lo soy... ...alte ha gustado... ...eh... ...yo noto... ...noto las caras y... ...y... ...que pongo en la otra me ganan... ...bien pegado esa bolita ahí... ...Ismael... ...lo voy a decir en la cámara... ...si me pongo en la otra casi seguro que me ganan... ...sí... ...y en esta pues le voy a dar más patada... ...vas buscando la artimaña... ...claro... ...vas buscando el valenciano que se arrastre... ...mira, mira, 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 mira... ...mira, mira, mira, mira... ...¿eh?... 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 ...hay que buscar la facilidad de los tres... ...ya, ya... ...ya, ya... ..... ...va a lanzar Vosivio... ... ... ... ... A ti tampoco se ve que te se da bien, ¿eh? Pues, escucha que, colorido estoy grabando, ¿eh? Claro, estoy grabando, pero te digo. ¿Qué han sido dos o tres? Dos, dos. Bueno, nos vamos al 5, 5-0. Sí que ellos se agobian estas pistas tan duras. Estas pistas hay que arrastrar mucho la bola. A ellos les gusta levantar la bolita, claro. No. ¿Qué te pasa? No. ¿Sabes? ¿Y luego mi depederalta? ¿Sabes? No te digo el resplán. Venga, me he hecho la pipola ahora. Venga, me he hecho la pipola. Bueno, se va a casar también Eusebio. A los juveniles no les gustan estas pistillas tan duras, que hay que arrastrar tanto la bola, les gusta más levantar la bolita y el colorín, les ha buscado la vuelta a los niños, a ver si se hace con ellos. Muy bien Eusebio, Eusebio, ¿tú también sabes arrastrarte, que sí? Eh, claro, claro. Puede que gane. Acaba de ganar el punto. Cuidado, van a tirar. Bien Ismael. Hace un palé bonito. Esa va bien también, la bola de Valenciano, le ha cogido el truco a la pista. Segunda, al tiro de Ismael, Sentianes. Muy bien, a librar el bolo. Tienen un punto muy bueno, la bola de atrás es suya también, del palé que hizo Ismael. Le obliga a colorín a tirar, le quedan las dos bolas a colorín. El colorín no está muy para allá en el arrime, las pistas se las traen. Pienso que tendrá Eusebio que tirar. ¿Tienen el punto? Va a tirar a la blanca. Si salen las dos, pueden tener dos puntos. 6-0, pierden ahora. Acaba de hacer un punto, colorín y valenciano, se van a 6-0. Es una pista durísima, durísima. Hay que trabajarla mucho aquí. Es muy exigente esta pista. Mirad cómo arrastra la bolita. Tendré los pies. Hay que jugar en todos los sitios. Va a tirar, Ismael. Bien pegado, carro seco, pitiflú, mientras viene el autobús. Muy bien, Ismael. Otro pitiflú, de colorín. Va a seguir tirando. Va a morimar. Falla la bola, Ismael ahora. Sí, sí, sí. Se quedan dudosos. Creo que van a tener que arrimar. Tiene caída, tiene mucha caída. Mira cómo tiene la caída, cómo se va la bola para abajo. Hay que jugar un poquito arriba, a unos 20-30 centímetros del bolo, por la parte de arriba, porque tiene esa caída que tiene. Si juegas casi recto, usted se va allá abajo. Va el bolo. Saca una bola suya. Lleve sobre mojado. Esa sí es un bolón. Un par fallé, de colorín. Y otro par fallé, de colorín. Turno para el valenciano. Ojo, que como saquen la blanca, le va a dejar tres puntos. Una, ¿no? Que han hecho una, ¿no? Una. 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 Tenía en manos buena aquí, ¿eh? El equipo... ¡No me había fallado que no había que tirar yo! Tenía en manos buenas aquí el equipo Colorín, pero ha tenido dos pa' faller. Ha tenido dos pa' faller Colorín. Bueno, van a cambiar, se va a poner al tiro Eusebio. Me ha cogido el tranquillo valenciano a la pista. Saca el bolo, tenga la bola, pero saca el bolo también. Seguimos igual. ¿Hay remontada o no? ¿Va a haber remontada o no? ¿Sí? Me dicen que van a intentar la remontada, los niños. Este le ha cogido tranquillo, el valenciano se ha metido en cada punto. Se está haciendo tirar de entrada. Se ha cambiado. Se queda en pista, la bola de Eusebio, muy bien. Ahí lo tiene desde los pies. Estar haciendo la vida mártir y valenciarnos los niños. Falla la bola, Eusebio. Está jugando a seis metros. Esas. ¿Cómo le busca la caída al valenciano? Es que eso tiene caída. Tiene una caída, no veas, esta pista. Está. Bien, Ismael. Le sigue faltando una bola a los juveniles. Están obligados a animar. Bien jugado, bien. Bien pegado, colorín. ¿Qué le ha dicho, Antoñé? Le ha dicho, ojalá pierda, colorín. Dice, hola primero, ojalá pierda. Una bola más, un punto, se van al ocho, cero. Ocho, ocho. Ocho iguales. Ocho iguales. Qué caída tiene la pista, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No le cogen el truco a esta pista para rimar. Sale el bolo, quedamos igual, 8 a 0. Esa se le va abajo, valenciano. Está jugando muy al centro. Pero Ismael tiene que jugar mal arriba. La bola se la tira para abajo. Tiene que jugar mal arriba. Bien pegado, bien. Se la come. Se lo vuelve a ganar otra vez, valenciano. Muy bien, Eusebio. Están iguales las bolas, los dos. Dos bolas cada equipo. Hay que jugar por encima de la negra esa, un poquito. Ahí, esa bola buena. Eso es un bolón. Me ha cogido el truco a la pista. El valenciano lo está haciendo bien. Bien pegado. Hace un semicarrón. El amigo Eusebio. Ahora tiene dos puntitos. Ahora va a sufrir colorín, que no está rimando muy bien en esta pista. Pega por dos. Dos puntitos. Nos vamos al ocho dos. Bueno, la bola, han entrado en el Wii, colorín. El colorín ha entrado en el Wii, en el ocho. Ya llevo una mano, ¿no? Son dos malos que falta. Tres, dos manos malas vas a tener. Espero que no me hagan ni cinco ni cinco. Los niños están rabiosos. Los chavales están rabiosos, ¿eh? Están poniendo esto aquí. La luz a ver si se enciende. Se están poniendo esto oscuro. Bien, colorín. Los chavales están rabiosos. Los chavales están rabiosos. Los chavales están rabiosos. Las chavales están rabiosos. Lo que voy a hacer es que no hay tablón. Voy a tirar loshire para el punto. la cerca más al arbolito ahora va a hacer dos solo ha hecho una vaya pitiflu tan duro el terreno y hacer un carro ahí tan bonito no es fácil hacer un carro en esta pista no es fácil la mente también y esa también tienen cuatro tienen cuatro, tiene jugada para partida y cinco venga chavales, esto anda a la pista, ¿vale? eh, eh procedió ponérselos cuatro al favor Ismael es que esta pista ellos, ellos si allí te cogen, allí te habían hecho ponte, Eusebio, ponte nada, pues si me ganaréis más veces, cabrones no se habrá tirado a raza, ¿no? ya, aquí ve el terro, qué bonito no se habrá tirado a la pista de la pista de la pista, ¿no? pues si me ganara y se va a la pista de la pista, ¿no?